Mira la pantalla de televisión Mira la pantoja, ya los pieles rojas Mira la pantalla de televisión Comprate una idea en un look de moda Póntela en los hombros y tírate al rey Y tírate al rey Mejor que al ministro Mejor que al ministro Que digita la ley La 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 Invierta en la bolsa de los ganadores Compra lotería Donde compra fabra A grandes males Grandes remedios Compra en superficie De alta tensión Mira los anuncios Donde está la meta Créate un problema Y véndelo después En la noria de luxe Todo el mundo gana La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!